Cuatro zonas con alto índice de contagio ha detectado el Ministerio de Salud en el país. Dos de esas están en el área metropolitana de San Salvador. Entre todos ellos suman más de 36 mil personas positivas de COVID-19. Es decir, Santa Ana, San Miguel, La Capital y Santa Tecla podrían ser considerados los epicentros del virus. Las zonas más densamente pobladas, eso es San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel, son los cuatro más importantes. Esto obedece a las densidades poblacionales, evidentemente a mayor cantidad poblacional. En una circulación activa en el territorio va a haber mayor cantidad de casos. Aunque el país se encuentre en medio de un alza de contagios y muertes por el virus, Francisco Alaviso sostiene que no se puede declarar una emergencia focalizada. No se ha identificado un incremento en una zona específica del país, lo cual representaría un brote epidemiológico y habría que tomar alguna medida de contención epidemiológica. Esto tiene una distribución uniforme y hablamos uniforme en base a la densidad poblacional. La vacunación y evitar los lugares con alta concentración de personas como los estadios son de momento claves para frenar los casos, además de las ya conocidas medidas de seguridad como el lavado de manos. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.